Álvaro Nole Correa, comisario de policía del Cantón Marcabelí, habló acerca de los operativos que se cumplieron el último fin de semana, los cuales estaban enfocados en disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como la regulación de funcionamiento para los diferentes establecimientos nocturnos. Las rutinas están pasados del horario establecido y demás inconvenientes que se presentan siempre los fines de semana, lo cual pues gracias a que siempre se está haciendo una constante de operativos todas las semanas, pues la ciudadanía ya tiene conocimiento de los horarios y de las prohibiciones que existen, por lo que ya ha bajado un poco el cumplimiento de estas disposiciones, ¿no?, por lo que se realizó con total normalidad sin haber ninguna novedad exagerada, se podría decir. Se está haciendo una campaña de regularización de todos los locales que tengan sus respectivos permisos, los cuales la han acogido de una buena manera, pues todos los locales que antes no tenían un permiso de funcionamiento, pues ahora se han regularizado y los que lo tenían están cumpliendo con los horarios establecidos, ¿no? Asimismo las personas, la ciudadanía que sale a divertirse en la noche, pues también ya tienen conocimiento de que es prohibido llevar en el parque, en la vía pública y lo están haciendo ya con el respectivo orden y responsabilidad del caso, ¿no? Indicó que el objetivo principal es crear un ambiente de tranquilidad en el cantón con la finalidad de que las personas hagan conciencia y disminuyan el cometimiento de infracciones. Bueno, el objetivo es que se llegue a un nivel máximo de tranquilidad, o sea, en lo que se pueda, ¿no? Porque de todas maneras siempre va a haber algún problema, alguna situación, pues por la cuestión de los nervadores, ¿no? Por el mismo hecho del alcohol, pero lamentablemente pues eso ya no lo podemos evitar, ¿no? Son situaciones que se escapan de nuestras manos, pero siempre estamos ahí presentes para poder resolver en algo, ¿no? Y minimizar el impacto que sea en cualquier problema. Como tocó en Marcavalía, esta semana tocará aquí en el Cantón Balsas y se lo hará pues conjuntamente con la policía de aquí de Balsas, recorriendo pues los lugares donde hay concentración de los duradores y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, ¿no? Seguimos en las calles de la ciudad, en los parques, se están también haciendo presencia con la policía. Finalmente recordó el horario establecido para la atención en los diferentes centros de diversión los días sábados, así como también hizo un llamado a la comunidad para que disfruten con moderación. Bueno, el mensaje es de que acaten y cumplan las disposiciones establecidas, que ya la mayoría de las personas lo saben, prohibido llevar en la vía pública, en los parques, horarios de funcionamiento el día sábado hasta las 2 de la mañana, tienen que estar cerrados los locales y bueno, y el resto es que disfruten, que se diviertan sanamente, sin ocasionar escándalos ni perjudicar a nadie, ¿no? Gracias.